El operativo alcolímetro viene al estado, si es el amable, por favor, sople a distancia hacia el controlado. Gracias. Van a tomar una brana en casa y ya se me tiran. El éxito del operativo alcolímetro radica justamente en que es un operativo preventivo. Se salvan vidas. Y de acuerdo a las cifras que da la Organización Panamericana de la Salud, por cada persona que se retira de las vías de comunicación que va manejando en estado de ebriedad, estamos salvando cuatro vidas en promedio. El operativo alcolímetro nocturno se implementa en 21 municipios de la entidad cada noche de los 365 días del año, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, Ocozocoautla y Pijijiapan, entre otros. Esta estrategia de prevención es coordinada de manera interinstitucional, es decir, que son alrededor de 20 personas de diversas instituciones y sociedad civil las que apoyan diariamente en dos puntos de la capital. La instalación de los operativos se realiza en vías con mayor afluencia de vehículos en dos horarios, de 7 a 12 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Durante este tiempo, se colocan conos y se hacen carriles de baja velocidad, en donde los vehículos son detenidos al azar para ser entrevistados desde el interior y para aplicarles la prueba de alcoholimetría ambiental o cualitativa. Cuando se le detecta alcohol en el conductor, se le hace la invitación, se le pide de manera muy amable que nos acompañe en la siguiente parte, donde es la prueba confirmatoria, donde el médico legista de la Fiscalía General de Justicia del Estado le hace la prueba donde determina los grados de alcohol que presenta el conductor. En lo que va del año, se han consignado a 50 personas por manejar en estado de ebriedad, mismas que son remitidas al Centro de Tratamiento de Adicciones, con la finalidad de someterse a un procedimiento de terapias y resarcir dicha falta. Con información de Carlos Oliva Mesa, Imágenes de Alfredo Gómez, 10 Noticias.